Bueno, ya estamos aquí también en el espacio de Francamente, que en verdad es que se ha invitado a Carlos María Flores, director del Instituto de Cultura, y le quiero agradecer mucho que haya aceptado esta invitación. Bueno, pues muchas gracias a ustedes, Arnoldo y Kenio, aquí estamos, a sus órdenes. Carlos, pues para empezar, ¿cómo encontraste el instituto después de una administración que fue como muy atropellada? Bueno, déjame complementar esa pregunta con otra cuestión. Yo siempre he pensado que el ICL es como, es entre el patito feo y la rifa del tigre de la administración pública, porque te dan poco presupuesto, pero te exigen muchísimo, mano. Y Héctor López particularmente quiere que la cultura tenga un papel muy relevante en esta administración, según nos dijo aquí mismo. La rifa del tigre, sí, algunos otros colegas de gabinete me lo han dicho igual con los mismos términos. Y sí, bueno, al instituto lo encontré con mucha gente, con ganas de chambear, muy comprometidos con lo que están haciendo, con poco, como le podríamos decir, sin importarles horarios, la gente se pone la camiseta y trabaja durísimo, técnicos, personal administrativo, la gente que está en las direcciones con coordinaciones y tal, muy, muy entregados. Encontré un poco de dispersión de esfuerzos en los que estamos trabajando para poderlos conjuntar y poder armar. ¿Saca quién por su lado? No tanto cada quien por su lado, pero sí hacía falta como apretar unas tuerquecitas y jalar algunas ligas para poder tener una directriz más clara de lo que queremos en el instituto. Déjame preguntarte otra cosa que a lo mejor te voy a meter en un lío. Adelante. Pero mira, yo veo que muchos consejos ciudadanos de las diferentes instancias municipales o paramunicipales no aparecen, son muy cómodos, ahí están y no dan mucha lata, pero el del ICL, ¿no? Desde hace dos administraciones, desde Ricardo Sheffield con Alfonso Barajas, tenemos un consejo que gravita sobre el director del instituto de pronto como un peso específico. No consigues muchos recursos, pero ahí están opinando demasiado. ¿Cómo te sientes con este consejo? Fíjate que creo que es un consejo bien amalgamado, con perfiles muy interesantes. Está la parte creativa, la parte académica, la parte empresarial y la parte con experiencia y hay gente joven también, muy participativos todos, ¿no? Víctor Hermosillo, Paulina Mariani, Federico Cermeño, el presidente muy, muy comprometido con lo que estamos haciendo, David Ramírez Chávez, ya con una trayectoria en estos ministerios también muy interesante. Por la parte de la Ibero Diana Cárdenas, no falte, muy participativa. La Salle, bueno, pues ahora tiene un modelo muy interesante en cuestiones culturales, artísticas y pues la participación de Mari Carmen es fundamental. También está Galo Gutiérrez también con... De Xochipilli. Con Xochipilli y con ideas muy frescas, Mario Plasencia también con una amplia experiencia en consejos. Entonces es un consejo fuerte, que pesa, que presiona para bien y que no nos deja fraquear. La chamba es coordinar el esfuerzo para que todos se alineen, digamos. Correcto, sí, bueno, para empezar a dirigir lo que queremos del ICL, ¿no? Desde la cuestión, a lo mejor son cuestiones de forma, pero que de fondo traen mucho. Estamos reestructurando la misión, la visión, los valores, estos alineamientos que nos empiezan a perfilar sobre lo que queremos ir plasmando y dejarle a la ciudad con el instituto. Y bueno, tiene sus programas ya muy específicos. La Casa de la Cultura, que yo digo que es la verdadera alma del instituto. ¿Qué va a pasar con la Casa, con la FENAL, con todos estos programas que ya de cajón se espera que tenga el instituto? Sí, mira, la Casa de la Cultura es... Es como el piso, ¿no? Claro, la Casa de la Cultura es un tema que a nosotros nos interesa muchísimo. Es la base o el semillero, podría ser como manera un poco figurativa, pero no tanto, de nuestras academias más profesionales, ¿no? Como la Escuela de Música, que ya anunciamos para verano, abrimos con la licenciatura en música. Eso es uno de los esfuerzos que estamos haciendo ahora. La Escuela de Artes Plásticas, que también estamos trabajando. Todavía no lo puedo anunciar oficial, pero ahí vamos también en eso. Que había estado detenido por varias administraciones. Sí, estaba detenido un poco porque se necesita un inmueble exprofeso para poder empezar a hacer este tipo de vinculaciones. Estamos en esa gestión, entonces por eso te digo que todavía no me puedo adelantar, pero es un compromiso que yo tengo. que estas competencias académicas permeen desde la parte de nuestras Casas de la Cultura, la Casa de la Cultura de Igor Rivera y la de Fren Hernández, y que pueda el ciudadano tener un proceso en las artes, ya sean artes plásticas, música, danza, folclor, todo esto, con un proceso de seguimiento desde, lo podríamos llamar como una especie de párvulos, hasta la profesionalización de estas experiencias artístico-culturales. Entonces, bueno, pues la idea es que a partir de las competencias académicas que estamos haciendo en el área académica con el maestro Antonio Alvear, estamos tratando de generar una especie de paradigma académico en el instituto que sea un sello distintivo y que sea sucesivo desde estas Casas de Cultura hasta la profesionalización última de la Escuela de Música y posteriormente… ¿Ahí se vinculan con alguna institución de nivel superior? Sí, con la Escuela de Música estamos con la Universidad de Guanajuato, ellos ya nos avalan el nivel medio superior, y bueno, para el convenio ya está, faltan algunos detallitos, pero para verano poder anunciar la licenciatura, y con la Escuela de Artes Plásticas la semana pasada empezamos la gestión para poderlo… la semana antepasada, perdón, empezamos ya la gestión para poderlo ir potenciando y desarrollando y que tenga juego en este trienio. ¿Hay la experiencia o la participación de un leonés muy talentoso como Edgar Barroso? ¿No la tienen contemplada? Sí, cómo no, mira, con Héctor, digo, perdón, con Edgar, tenemos el vínculo desde la parte de Semilla, ¿no? Es muy éxito. Particularmente en el tema de la Sousica, pues, porque es compuesto profesional. Sí, claro, él fue mi compañero en la beca del FONC en Jóvenes Creadores, digo, ya lo conocía desde la preparatoria, y hizo un proyecto de primer nivel, y con él, él será uno de nuestros asesores en esta búsqueda de lo que queremos hacer en la academia en torno a la profesionalización musical, sin duda. Oye, y ahorita ha habido ruido en torno a la coordinación de la Escuela de Artes Plásticas. Sí. ¿Cómo va eso? ¿Qué cartas has tomado? Mira, como cualquier aclaración que piden los ciudadanos, se hizo el compromiso de investigar, hicimos un proceso de indagación, creo yo, profundo, y lo que nos ha resultado es que podemos ver que desde que está la maestra Patricia, los resultados de nuestra Escuela de Artes Plásticas son más que buenos, ¿no? Ella tomó una escuela con números rojos, con un déficit impresionante, y la tenemos ahorita con un superávit envidiable, ¿no? Entonces, esto quiere decir que el alumno busca y recurre, y estamos teniendo un grueso de programa académico que también se está revisando para potenciarlo en estas competencias que les mencionaba, pero considero que las carencias que tiene la Escuela de Artes Plásticas van por el tema de la infraestructura. Sí, que les quitaron espacio. Tenemos menos espacio, el espacio no está en óptimas condiciones, y eso es lo que vamos a mejorar, ¿no? Otro tipo de cuestiones que se pueden evitar, se indagaron, se investigaron y están ya solventadas, incluso nos entrevistamos con la gente que hacía esta queja, se aclaró, y al escudriñar en ese tema, nos dimos cuenta que sus principales observaciones iban más que nada en torno a la infraestructura, se les aclaró que, bueno, pues eso más bien depende, es responsabilidad de nosotros, más allá de la maestra, que, repito, tiene todo nuestro apoyo, y creemos y tenemos los datos suficientes para aseverar que su gestión ha sido estupenda. Carlos, la Feria del Libro ya se viene, te agarra con los dedos contra la puerta, porque yo creo que está más bien la prepararon tus antecesores. Muy bien, sí. Pero, digo, varias cuestiones, o sea, a tiros y tirones ya se posiciona. Exacto. Yo veo a la gente yendo con gusto. No da el brinco, está como estancada, pero ya es un espacio cultural. Es correcto. ¿Qué piensas hacer ahí para el 2017? Mira, qué bueno que toques el tema de la Feria del Libro. Sí, evidentemente, la gente que estuvo antes dejó una base muy, muy sólida y también ya muchas cuestiones ya establecidas. Sin embargo, estamos tratando de, a partir de, incluso en esta misma feria, empezar a dar un sello de lo que queremos. ¿Hacia dónde queremos dirigir la feria? Estamos retomando algunas acciones que ya se hacían desde ediciones anteriores sobre temas infantiles y juveniles, empezar a recuperar esa parte. La feria inició como una feria infantil y juvenil. Estamos también retomando esa parte para empezar a ver la directriz que queremos al final de nuestra gestión. Lo que sí les puedo adelantar es que una de las principales primicias o, bueno, sí, primicias que queremos en la feria es el tema de la presentación editorial muy puntual en la feria con novedades exprofeso para la final. Entonces, tenemos hasta ahorita cuatro presentaciones editoriales que se exhiben, que se dan a conocer por primera vez en Feria del Libro. Estas tendrán un seguimiento particular por parte de medios. Estamos afinando... ¿Con presencia de autores? Sí, con presencia de autores. Los autores por primera vez presentan su libro en Feria del Libro. Estamos ajustando, todavía no les puedo dar los nombres, pero estamos ajustando ahí con las editoriales. Es un proceso que estamos gestionando de trato directamente con las editoriales, dándole su lugar a los distribuidores que al final de cuentas son los que arriesgan su dinero, pero también tratando de gestionar este tipo de vínculos directamente con las editoriales para poder potenciar tanto a sus escritores como poder posicionar la feria como un recinto de innovación editorial, donde tenemos muestras 2015, 2016 y primicias exprofeso para la ciudad. Yo particularmente vi los dos años anteriores una gran participación, presencia y solidaridad del Fondo de Cultura Económica. Sí. No sé si vaya a continuar eso. No digo, vimos José Carreño Carlón, mandó a varios de sus autores, ¿no? Sí, sí, sí. Mucho compromiso. De siempre ha sido del Fondo. Sí, el Fondo de Cultura Económica ha sido uno de los pilares de la feria. Con ello estamos tratando... Y tienen una gran colección en materia juvenil. Sí, cómo no. Sí, sí, sí. Unos cuentos con unas ilustraciones bellísimas que son, pues, partes de mi perspectiva, como el gancho para el lector joven, ¿no? Estas maravillosas ilustraciones que te atrapan y te empiezan a adentrar en la palabra escrita. Con ellos estamos también por amarrar alguna cuestión a otra y también de primicia editorial y en ese sentido, pues, podríamos anunciar no más las cuatro sino a lo mejor una más con ellos, ¿no? Pero sí, el apoyo siempre ha sido innegable y, pues, de agradecimiento total porque nos han acompañado a lo largo de la historia de la feria. Oye, luego es complicado el tema de la feria porque hay quien dice no, hay mucho ruido por los espectáculos. No, pero hay muy poquitos espectáculos, pero los talleres, no sé qué, o se quejan de que lea libro de superación o religión, pues, feria de libro, ¿no? Yo he visto las conferencias llenas, las presentaciones de libros llenas. Es correcto. Lo cual me da mucho gusto. Sí, sí, bueno, ahí... Pero no es Guadalajara, pero está digno. Sí, bueno, no, es difícil comparar una feria... No tienes el subsidio... Sí, de una universidad tan importante. Es un... Algo que es muy importante que entendamos es que nosotros somos una feria municipal y que tenemos un impacto a nivel nacional. Sí, eso es muy importante porque generalmente las ferias tienen el respaldo del Estado, de una universidad importante. Ahora que ya se alinearon los astros, ¿no sería bueno... Podría ser, sí. ...echar ahí algunos piales para ver... Sí, 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 hay que trabajar... Porque no hay una feria estatal de libro. No, hay que trabajarlo. Ahí tendríamos que hacer un cabildío interesante. Pero bueno, por lo pronto en esta edición... Aprovechando que el gobernador Márquez está muy protector del libro. Sí, 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 claro. Hay que aprovechar esa sinergia y poder potenciar para que nuestra feria vuelva a tener este prestigio nacional que tenía, que si bien no está mellado, sí ha menguado un poco en cuanto a la percepción nacional. Que se estancó, que creció y luego se estancó. Sí, como que iba muy proactiva y de repente está como en un cierto letargo y vamos a darle una sacudida para que por ahí vaya la... Bueno, y el presupuesto en general del Instituto también te digo que este año pues seguramente ya las cosas están muy complicadas porque además es el año del cambio de poder, etc. Pero Héctor López habló en la campaña, aquí nos lo dijo, que la cultura formaba una parte central de su intento de modificar muchas cosas. La transversalidad de la cultura en muchas áreas. Un cambio cultural en la ciudad. Y bueno, el Instituto tendría que tener un papel protagónico en eso, pero también con un instituto más reforzado. Claro, sí, bueno, nuestro presupuesto es reducido, es corto. Tenemos un organigrama robusto que se lleva gran parte de ese... Sí, se van en sueldos. Sí, exacto. Maestros, las bandas, etc. Nuestro propio cuerpo de trabajo del instituto se va a una gran parte, por no decir que casi su totalidad en ello, pero nosotros el compromiso del alcalde es innegable. Nos han autorizado por ahí una parte más para poder desarrollar proyectos que tenemos inmediatos como Feria del Libro, apuntalando también un poco más al FIAC. Entonces también el ayuntamiento, a través del alcalde y el tesorero, nos han apoyado, han asumido este compromiso que hizo el alcalde. ¿No hubo FIAC, verdad? No, no hubo FIAC. Este año va a haber FIAC. ¿Y va a ser bianual o regresa? No, la intención es que sea anual. Bueno, fue por accidente que se volvió bianual. Sí, fue una cuestión... Y aparte no. El tema del presupuesto siempre ha sido el tema. Porque nos prestan los 28 millones de pesos que consiguió Bárbara Botello, que presumió mucho este fin de semana en todas sus redes y en medios. De esos 28 millones hay 13 millones que están etiquetados para Plaza de Gallos. Los otros 15 caerán al municipio y el municipio destinará lo... ¿Qué Plaza de Gallos ahora forma parte? Plaza de Gallos se integra a nosotros. Lo que nosotros ya empezamos a meter en Plaza de Gallos es el tema de la vocación. Se hizo un estudio muy conciencioso sobre la vocación de la Plaza de Gallos. Se hablaba de las artes escénicas y la cuestión musical. Entonces, en tema de consejo se decidió, puesto que ya tenemos echado a andar dentro de nuestro programa de gobierno el fortalecimiento de nuestras academias y que esto va a propiciar y a decantar en una licenciatura en música, pues que tendríamos que reforzar la parte de las artes escénicas que además sería única en el centro occidente. O sea, con esas características, con un edificio de esa embestidura y tal, es un proyecto único. Entonces, hemos definido ya la vocación... ¿Para los 13 millones para qué alcanzan? Para la techumbre y detener el deterioro de la... Nada más. ¿Equiparlo escénicamente? No. No, estamos hablando de que el proyecto en total anda alrededor de 125 millones de pesos. ¿A ustedes les falta, pues, procurarse todos los 100 millones? Claro, sí, sí, sí. Sí, mira, el tema del desarrollo, de ver a la cultura como un tema de desarrollo social coherente, tangible y no que quede en retórica, lo tenemos desde nuestros cinco ejes de gobierno en las que participamos en los cinco. Yo creo que es la primera vez que la cultura ha permeado a todas las líneas directrices que ha marcado el alcalde. Entonces, el compromiso que yo he hecho con él es potenciar este tipo de elementos con programas y proyectos muy puntuales en cada uno de nuestras ocho polígonos de pobreza, los 24 áreas rurales, empezando primero por cuatro, de las zonas rurales, y apuntalarlo. Entonces, sabemos que el presupuesto en sí no nos va a dar para eso, pero nosotros tenemos medios para conseguir esa parte. Es que se tiene que obtener más recursos porque luego está el MILC, al que se le invirtió mucho dinero y no se le destinó para operarlo. ¿Ustedes ya tienen una partida para operar en MILC? Bueno, el presupuesto es el mismo y se estira hasta donde se puede y lo demás venimos a la consecución de recursos, programas federales, programas estatales, la iniciativa privada, son los que nos van a permitir poder llegar a los puntos que hicimos de compromiso con la ciudadanía y en lo particular yo con el alcalde para poder tener a la cultura como un motor de desarrollo, de cohesión social y de equilibrio social. Entonces, pues sí, el presupuesto es igual para todo y entre haciendo malabares y bajando recursos federales, estatales y con necesidad privada es como vamos a desarrollar. Tenemos estrategias ya que van a encaminarse a eso. Bueno, quedan muchas cosas pendientes, pero seguiremos platicando con Carlos a lo largo de los próximos meses. Por favor, sí. Quería preguntarte, bueno, en esta primera charla que tenemos, que espero que sean muchas más. Las que gustes. Entonces, ¿cómo esperas después de estos tres años así que se vea, que se ha visto el instituto? Que, bueno, está muy golpeado, ¿no? Claro. ¿A ti cómo te gustaría que al término de tu labor de estos tres años fuera percibido? Mira, a mí me gustaría que el instituto se percibiera en un sentido con el compromiso con la ciudadanía, especialmente con las cuestiones y los polos más, con mayor rezago. En verdad, creemos y estamos haciendo acciones ya la siguiente semana. Inauguramos Biblioteca en Tu Plaza, que es una festividad que detonará nuestros primeros consejos culturales en los que se involucrará la comunidad con el tema de la palabra escrita y oral, haciendo pequeños talleres en conjunto con las asociaciones de colonas para poder desarrollar estos proyectos. Esto es un proyecto totalmente transversal. Participamos nosotros, el IEC, participa Desarrollo Humano, participa el DIF, participa Seguridad Pública. Entonces, esta imagen de atender a estos lugares que no tienen la posibilidad de decidir si asisten a una actividad cultural o no, si desarrollan una actividad cultural o no, ya sea asistencial o participativa, no tienen esa posibilidad de elegir. nosotros queremos que, bueno, que al final del trienio estemos ahí presentes para aquellos que no pueden tener esa posibilidad. El tema del FIAC es maravilloso, a todos nos encanta. A final de cuentas, es un tema de conseguir dinero, programar y presentar. El otro tema es el que realmente nos preocupa, el que realmente estamos comprometidos. Es un trabajo de diario. Es un trabajo de diario, es un trabajo que va a permear en nuestra ciudad. Por eso, eventos especiales como FIAC o Feria de Libro tendrían que ir en esa misma vertiente. Claro que sí. No salirse, no ser... No, no, no. Claro que sí. El FIAC y la Feria de Libro, todos nuestros programas, acciones y proyectos tienen esta línea, ¿no? Pero al final de cuentas, estas pequeñas acciones, que no son tan pequeñas como la biblioteca en tu barrio, los salones de cultura, ¿no? Pero bueno, no son tan lucidoras luego, digamos. No son tan lucidoras, pero sí van a crear un efecto importante en nuestra ciudad. Eso es lo que a mí me gustaría que quedara. Vamos a ir siguiendo cómo crece todo eso. Por favor, estamos al pendiente. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, Kenia. Ya, ahora sí me voy. Ahora sí ya te vas. Nos vemos mañana. Yo continúo con otra entrevista. Director del IMUVI, Amador Rodríguez Ramírez. Después de la pausa.